Los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Yucatán realizan una loable labor cada miércoles. Preocupados por el bienestar de los caballos, llevan a cabo una serie de tareas a favor de la salud de los caballos, usados por los caleceros pertenecientes a la Unión de Conductores y Pequeños Propietarios de Carruajes de Yucatán. El fin de estos estudiantes, que laboran motivados por sus profesores, es ofrecer una atención integral y especializada a los caballos y garantizar que puedan cumplir sus funciones diarias. La Unión de Caleceros cuenta con unos 80 caballos, los cuales son revisados con base en la Cartilla Sanitaria de Identificación Equina, diseñada por la propia facultad. En esta se registran los datos del propietario y del equino, así como el número de visitas y las acciones de inspección. Desde hace ya varios años, las organizaciones animalistas han levantado la voz para que los caballos dejen de ser usados para esta labor, pues las situaciones en la que son tratados son muy precarias. Y con esta tarea se garantiza que los equinos lleven una vida más digna, ya que en los programas se establecen valores y en caso de no cumplir, se pueden realizar suspensiones. En estos casos, la Técnica de Grandes Especies del Campus de Ciencias Biológicas emite las recomendaciones necesarias, pero es la agrupación la encargada de suspender al animal. En lo que va del acuerdo, estos casos han sido entre un 10 o un 15% del total de equinos de la agrupación calicera. Con este tipo de actividades coordinadas, se aprovecha que el aprendizaje de los alumnos sea oportuno, así como la salud del animal. Imágenes de Antonio Espinosa, Información Iván López, Telemar Noticias.